¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez, no se me hirvió Háblame de ti, cuéntame tus mamá, que a conche tu madre que no se quede a callar Mucha, mucha, pero mira poco, mira Miremos, lo siento aquí no más, mira papá No, 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 no Espera cabrón, estamos aquí cargando la nave, la nave estamos cargando la nave ¿Cómo estamos cabrón? Estamos aquí cargando la nave Oh hermano, ¿cómo suena la nave? ¿Cómo suena la nave? a ver desperate, cabrón ¿Cómo suena la nave? a ver, ¿cómo suena la nave? Prendelo, 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 prendelo ¡Ay, ay, 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 aceleralo, aceleralo Dale Ya, 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 para, 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 para Ya, para, 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 para Uh, 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 uh Aquí estoy dentro del Santiago Sacando una sonrisa Es una paleta que puede ser Fue la puerta ¿Qué suena la mano? ¿Cómo está? Aquí en vivo y en direct En el tercer día Eso es lo que está en frente ¿Tú le sonrisa? ¡Há! 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 Estamos aquí, cerca de la pega El amigo, el sordo mudo ¿Está el sordo mudo? ¿Qué común ha visto usted? ¿Y los sordos cómo están aquí? ¿Y les gusta el pico? Sí, me encantan Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando los pasteros llegan a tu casa Y te tienes que pasar por perros Para que se vayan ¡Gracias! 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 Linsay Uy, estamos huyendo Dale, tu podí Linsay por la chucha Linsay por la chucha Me van bajando esta jugada con Chetumare ¡Historia! ¿Qué querí? Me poní nerviosa, pues, güona No, con Chetumare yo no debí estar grabando, Julia No, güón No No, con Chetumare Ya no quiero grabar Sí, po, güona Ya, ya, ya Linsay Linsay, Julia No Ahí va Ahí va, con Chetumare Y se vino Si queda la cagada, me avisan Me tenía aburrido esta mataculia Se vino, se vino Qué ola cagada con la punta del quince Pero ya no importa Fue poco Fue poco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!